Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calzados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. La reunión fue un poco por la situación de la educación actual, que ha sido detonada en el tema de infraestructura por el fallecimiento de estas dos personas en Moreno, pero que es un tema que se viene reclamando y se viene planteando desde hace muchísimo tiempo. Visto lo que pasó, ya no quedan excusas para que nosotros también podamos intervenir. O sea, fallecieron dos personas. Esto ya nos habilita a nosotros como concejales, más allá que sean establecimientos provinciales, a pedir nuestra información, a querer hacer un relevamiento propio del déficit de infraestructura escolar que tiene la ciudad de Campana, hacer un registro propio de todas esas demandas insatisfechas. A la educación no le están prestando atención, creo que están queriendo hacer modificaciones sin todavía consensuar con los actores y los protagonistas de la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Vemos que todavía no está resuelto el tema de las paritarias docentes. Nosotros queremos ver soluciones concretas para todos los campanenses, los bonaerenses, los argentinos. Así que nosotros vamos a trabajar para eso, eso es nuestra finalidad, para eso estamos acá. Y vamos a consensuar con todas las áreas y todos los partidos, gremios que hagan falta para que se lleven las cosas adelante, que es lo que queremos. Hemos convocado a los gremios en función de que estuvimos trabajando en los bloques que formamos parte de la oposición, la UB más Campana, el Frente Renovador y nuestro bloque, PJ Unidad Ciudadana, en propuestas que tengan como finalidad fortalecer la inversión en infraestructura educativa y fundamentalmente volver a utilizar el Fondo Educativo para Infraestructura Escolar. Esta es la finalidad histórica que tuvo el Fondo Educativo hasta la asunción de Cambiemos, en donde con la mayoría que tuvieron en el Consejo Deliberante en el año 2016, una mayoría que facilitaba el Consejal Cazador en aquel tiempo, que todavía no era de Cambiemos, pero que actuaba junto con el bloque mayoritario, se cambió la finalidad del Fondo Educativo y, por ejemplo, se destinen millones de pesos en alquileres de gazebos, en eventos culturales, en pagos a bandas de música. La intención es volver a restringir la finalidad del Fondo y vincularlo directamente con la necesidad educativa, una necesidad que va a surgir de una comisión que pretendemos conformar, en donde los gremios docentes tengan participación y, por supuesto, la Dirección de Infraestructura Escolar de la Municipalidad de Campana. El motivo es la realidad que viven los distintos establecimientos educativos, la carencia, la problemática en infraestructura, hoy se ve emplasmado y parece más dramático aún porque realmente sucedieron hechos que son muy tristes, como la muerte de dos personas en Moreno. Pero hay una realidad de los establecimientos educativos en Campana que trasciende y que viene de larga data. Nosotros creemos que hay que trabajar en conjunto, buscar las herramientas adecuadas para solucionar el problema. Hay un apriete que no deja trabajar a los directivos de las distintas escuelas, que no los dejan comunicar y es la política que está llevando este gobierno. No quiere mostrar el feroz recorte que está tomando con respecto a la educación pública y al Estado que están hoy los establecimientos. Que se realice un diagnóstico real, si es necesario utilizar y articular la Secretaría de Obras Públicas con la educación y que se realice un diagnóstico real de cómo se encuentran los establecimientos educativos. Gracias. Gracias. Gracias.